En este pelo no me puedo hacer nada, no me puedo hacer el corte que yo quiero Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo otro story time Y pues bueno, si a ti te encantan mucho los story times, invito a que pases por mi lista de reproducción acá arriba Y pues bueno, comencemos con este video Nosotros los seres humanos somos tan inconformes que las que somos rizadas queremos ser pelo listo Los que somos pelo listo quieren ser pelo rizado Si eres alta quieres ser más baja, si eres muy baja quieres ser más alta En fin, ustedes saben lo que quiero decir Y pues nada, como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y pues aquí vamos De donde yo soy, siempre había en persona pelo rizado Pero la mayoría era como un rizo bien largo, casi liso y además liso En ese entonces yo estaba como mis 15, 16 años cuando ya empezaba como a quererme arreglar Pues como uno quiere todo lo que ve Yo miraba a mis compañeras de colegio, a mis amigas, todas con el pelo liso Con el pelo se hacían el fleco, se hacían muchísimas cosas Entonces yo venía y no era que odiaba mi pelo, sino como que no era como tan manejable Pues yo decía, en este pelo no me puedo hacer nada No me puedo hacer el corte que yo quiero Ya se imaginarán Y pues como les digo, los que tenían pelo rizado como que siempre era lo mismo, el mismo peinado Y pues en ese entonces la mayoría que tenía pelo rizado, lo que se hacía, lo que nos hacíamos Era lavarnos el pelo y así mojado echarnos un montón de gel Delatina o de gel para que ese pelo rizado quedara todo duro y que se viera como mojado Que si le hacías así parecía que estaba congelado En ese entonces era lo único que nosotras las colochas nos podíamos hacer O por lo que yo veía, eso era lo que yo personalmente me hacía Y pues también agarrarme el pelo, pero igual bien gelatinado también Entonces como les digo, yo en ese etapa estaba como empezándome a arreglar Y al ver que mis compañeras o las demás andaban súper lindas Entonces eso y otras cosas empezaron a afectar mi autoestima Siempre me estilizaba mi pelo y todo, pero no era como que estaba de lo más, más contenta con él Y creo que las colochas me entienden que todo mundo te dice La mayoría de la gente siempre como que, como no todo el mundo tiene pelo rizado Ay, qué bonito tu pelo, qué bonito tu pelo Pero uno como no se siente conforme, yo decía En ese entonces no todo el mundo tenía una plancha de alisarse el pelo Entonces aunque quería pelo liso, pues tampoco me lo podía alisar En ese entonces empecé a comprarme estas cremas para alisarte el pelo Y me alisaba solo esta parte de acá, de enfrente Porque yo quería como un fleco, como que se puso bien de moda el fleco Y como yo era así, el fleco que solo se ponía aquí detrás de la oreja Pero como yo tenía pelo rizado, yo no me lo podía hacer A menos que me echara un buen de gelatina y me lo dejara así todo duro Porque el pelo liso o el pelo menos rizado era lo que yo quería Pues bueno, ya cuando pude obtener una plancha para alisarme el pelo Empecé de poquito en poquito, me alisaba el pelo de vez en cuando Hasta que llegó un punto en que yo me alisaba el pelo todo el tiempo Entonces todo esto era un problema de autoinima Porque si yo no me alisaba el pelo, yo no me miraba bonita Entonces por eso optaba por la plancha Porque me hacía sentir mejor Nunca me iban a ver en la calle a mí con pelo rizado E incluso cuando ya empecé a dejarme el pelo rizado La gente me preguntaba, ¿tu pelo es listo o es rizado? ¿Te haces los rizos? me decían Y yo, sí, sí me los hago Y pues vuelvo a repetir lo que les dije al principio Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Ya llevo bastante tiempo tratando de recuperar mi pelo rizado Si ven, todavía me aliso el pelo Pero ya no es por problemas de autoestima Es porque simplemente a veces lo quiero andar liso Y pues a veces lo hago una vez al mes Una vez cada dos meses Dos veces al mes Y pues como pueden ver, sí tengo el pelo rizado Pero no como era mi pelo Mi pelo era súper, súper, súper rizado Y pues bueno, todavía estoy en el proceso de recuperarlo Y no les digo que no me lo plancho A mí me gusta planchármelo Pues ustedes dirán, ¿cómo llegaste al punto de querer recuperar mi pelo rizado otra vez? Y pues la número uno creo que caí en cuenta Cuando ya mis problemas de autoestima no estaban Recuerdo un día yo me lavé el pelo Y me agarré el pelo y me lo miré así Pero miren, me dio tanta lástima Y me dijo, puchica En verdad, ¿cómo me he maltratado el pelo? Es que se miraba como, se miraba tan dañado Que dije, oh, no puede ser Voy a recuperar mi pelo rizado Y pues fíjense que viendo hoy en día No hay mucha diferencia A cuando yo estaba como en mis diez y tantos años Porque hoy tú ves Que la mayoría andan el pelo quizás no rizado Pero sí estilizado con una plancha O andan ondas largas O lo andan liso Es como que ya nuestro pelo natural Como que, no, para eso están las planchas No pelo natural Entonces uno, se los digo por experiencia Uno cae en ese vicio que dice Bueno, pero esta persona que yo veo en la TV O que veo en YouTube O que lo veo en otro lado Siempre anda el pelo liso Se ve súper linda con pelo liso Si yo me alisara el pelo Yo me mirara igual de bonita que ella Y eso pensaba yo cuando miraba a otras personas con el pelo liso Que yo me iba a ver bonita si tenía mi pelo así Pero también hay buenas noticias Por las redes sociales Tú puedes encontrar mujeres con pelo rizado Que cómo se sienten orgullosas de su pelo Y cómo se ven de lindas con su pelo natural Entonces tú al igual al ver esas mujeres Que no sé si, que se sienten orgullosas de su pelo Tú dices Yo también puedo Yo también tengo el pelo así Porque yo no me siento bonita igual que ellas Y eso pues también me ayudó al ver otras mujeres Que de pelo rizado Y no hay nada de malo con tener pelo rizado En mi caso obviamente Era un problema de autoestima No diría que todos los casos son iguales Pero sí pudiera decir Que sí tiene que ver mucho En cómo está tu autoestima Para que uno no quiera lo que uno es Yo vuelvo y les repito Hay cosas que uno puede cambiar Como es el peso O color de pelo Y no hay nada de malo en eso Pero ya ir como que no te guste tu color de piel O cosas así Ya es un poquito más distinto Porque sí a veces uno dice Puchica, quisiera tener el cuerpazo que esa mujer tiene Pero igual uno dice Bueno, no podré tener el cuerpazo que esa mujer tiene Pero tengo lo mío Yo conozco personas que incluso me han dicho Yo prefiero tener mi pelo maltratado de la plancha O de lo que sea A tenerlo rizado Es bueno evaluarse uno mismo Porque a veces uno dice Bueno, no es un problema de autoestima Solo que yo quisiera tener el pelo de esta manera Esa es mi experiencia Y hoy en día yo pienso y digo ¿Cómo me arruiné mi pelo? Yo quisiera tener mi pelo como lo tenía Pero es un proceso Y pues como dice Nuestras acciones siempre van a tener consecuencias Y pues nada Lo único que me toca es esperar Y pues nada Tuve que perder mi rizo natural Para poder darme cuenta De que en verdad yo sí quiero mi pelo Todo porque no estaba conforme conmigo misma Y pues antes de terminar Dales un consejo a ti Que tienes caballo rizado Y que no te sientes conforme con él Yo sé que me vas a decir Oh, pero es que tu pelo se ve bien bonito Es que tu pelo se ve manejable Y el mío no es como el tuyo Eso decía yo Y eso me han dicho varias personas No hay nada de malo con tener el pelo rizado Hay rizos diferentes Pero hay que buscar la manera Buscar inspiración Si como no hayas como peinarte Puedes salir en Instagram Puedes salir en YouTube Muchísimas ideas de peinados Que a veces uno pues No sé Se le van las ideas Muchas rutinas Muchas cosas que quizás a otra persona le funcionan Y que tal y a ti te funciona también Hay muchas cosas que te puedes hacer Y aun que no te hagas nada Pues igual Lo puedes andar suelto Y es lindo igual Y pues en general Independientemente del tipo de pelo que tengas Lo que debes hacer es presumirlo Arreglártelo Y presumirlo Y no me refiero a creerte más que nadie Sino sentirte orgullosa De lo que tienes Mi pelo todavía no está tan rizado como era Pero yo me arreglo el pelo Y yo salgo a la calle Y la gente me dice Ay, qué bonito tu pelo Y yo Ay, no Entonces eso es importante Que independientemente De ser a la demás gente le gusta Con que a ti te guste Eso es lo importante Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Como siempre Si tienen alguna sugerencia No olviden dejármela en los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.